Te invitamos a la gran inauguración de Casas Muestra de Cerrada del Parque. Asiste con tu familia este 6 de junio y si apartas tu casa, te podrás llevar el piso de cerámica, cocineta, rejas o el aire acondicionado. Aprovecha tu subsidio de hasta $57,600 pesos. Últimos días, estamos sobre la avenida Talamazca Mandari, pasando el Boulevard Independencia. Ruba tu casa con calidad de vida.